Flor y Canto presenta Día a Día Alimentándonos de la Palabra del Señor En la voz de Monseñor Enrique Díaz Fortalezcamos nuestra fe Seamos testigos de Jesús Vivo y resucitado 3 de Febrero Santa Águeda Evangelio de San Marcos Capítulo 6 Versículos del 30 al 44 En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús Y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado Él les dijo Vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco Porque eran tantos los que iban y venían Que no les dejaban tiempo ni para comer Jesús y sus apóstoles se dirigieron a una barca Hacia un lugar apartado y tranquilo La gente los vio irse y los reconoció Entonces de todos los poblados fueron corriendo Por tierra a aquel sitio y se les adelantaron Cuando Jesús desembarcó Vio una numerosa multitud que lo estaba esperando Y se compadeció de ellos Porque andaban como ovejas sin pastor Y se puso a enseñarles muchas cosas Palabra del Señor Me impresiona mucho la frase con la que termine este pasaje Jesús se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor Ciertamente la imagen de pastor oveja Es una de las más socorridas y que nos causan más ternura Tanto en poesía como en cantos y artes Nada más hermoso que llamar a Jesús nuestro pastor Y sentirnos nosotros su rebaño Pero hoy me han asaltado las dudas en torno a esta expresión Sobre todo por la forma en que se expresa San Marcos Todo el romanticismo que tiene esta imagen Contrasta fuertemente con la realidad dura y cruel De desprecio que tienen que llevar los pastores Eran despreciados en su tiempo Y ahora ya casi ni son nombrados En ciertas regiones Encontramos sobre todo a jovencitas Condenadas a cuidar sus borreguitos Sin posibilidades de escuela Sin remuneración o con un miserable salario Pasan todo el día entre sus ovejas Si esta es la vida de los pastores La vida de las ovejas no me parece muy distinta Como si todos sus días fueran iguales Condenadas a la monotonía Esperando solo el día de la trasquila O cuando son sacrificadas para alimentar al hombre Así que no se me antoja mucho Ni ser oveja de este estilo Ni tener un pastor que es obligado A permanecer con las ovejas Pero Cristo pretende todo lo contrario Por una parte Dar sentido a la vida monótona De quien se siente perdido Y por la otra Hacer explícito un amor incondicional Y sin medida para los hombres Un mutuo conocimiento y entrega Viene a llenar de sentido esta imagen Pero me temo mucho Que a veces desviamos la atención Y convertimos esta magnífica idea En una dependencia En un infantilismo Y en aprovecharse De la ingenuidad O la debilidad del otro El mercader solamente ve los beneficios Que puede obtener de sus ovejas Y manipula a las personas Hasta convertir el pastoreo En un borreguismo Despojando de su dignidad a las personas Precisamente en estos días En que los nubarrones de las elecciones Manipulan las voluntades Y esconden las intenciones Me da mucho temor Que pasemos de ovejas A simples borregos Faltos de reflexión De decisión y de responsabilidad Ya la primera lectura Nos presentaba la oración de Salomón Que debería ser la oración De toda autoridad Señor Soy tu siervo Y me encuentro perdido Te pido Me conceda Sabiduría de corazón Para que sepa Gobernar a tu pueblo Y discernir Entre el bien y el mal Que el Señor Nos conceda A todos Esta verdadera sabiduría Sobre todo A candidatos Y autoridades Así sea El Señor Te bendiga En nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo